Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Recibo nuestro de Patanchef Holístico Aquí estamos en Newport Beach, California Tercer día de correr en la playa de la semana ¿Cómo podríamos nosotros estar motivados para poder hacer ejercicio? ¿Cómo? Vean qué chulada de olas, miren nada más ¿Cómo podríamos nosotros poder llegar a estar súper motivados para poder hacer ejercicio? ¿Cómo? Pues hay que empezar por algo Tenemos que tener una muy buena razón una muy buena causa para lograrlo Esa es la única manera que puedas llegar a estar motivados Si no tienes ninguna causa ninguna razón pues no lo vas a poder lograr Pero si tú esperas a que tengas una emergencia ya sea un estado de salud crítico te vas a ver obligado a hacer los cambios Esa causa te puede llevar a una motivación para que tú hagas los cambios Pero si de a tiro ni eso te va a llevar a que a que te cause una motivación un motivo por el cual tengas que empezar a motivarte pues entonces sí ya no ya no hay nada que se pueda hacer pero en ti está en ti está el poder si se puede hacer el cambio así que fomentemos la motivación para que a través de esa motivación podamos llegar a hacer ejercicio si se puede entonces pues vamos a tratar de ir motivándonos para que así podamos empezar a llegar a hacer ejercicio ya que es tan fundamental el ejercicio no hay otra somos seres vivos que necesitamos estar en constante movimiento y que mejor que hacer ejercicio pero que mejor hacer ejercicio en donde no te cueste ningún quinto como aquí en el mar vean que chulada de olas wow miren nada más por esa belleza natural que nos da la naturaleza valió la pena la venida a mis 45 minutos de mi casa aquí a este hermosísimo lugar que tal esa es la super motivación que hemos ido fomentando por los últimos cuatro años que tenemos viniendo aquí a correr al mar esa es parte de la motivación que debemos nosotros de cultivar de fomentar para que podamos hacer grandes cambios pero hay que empezar con pequeñitos cambios ahora como podemos nosotros llegar a tener un buen sentido del humor ese ánimo si estamos adquiriendo comidas ya pues falsas comidas huecas comidas sin nutrientes como podemos llegar a nosotros adquirir esa energía como no se puede entonces elijan mejor calidad de alimentos y gasten un poco de tiempo en su salud ahora que se puede si no el día de mañana nos van a cobrar la factura por no habernos cuidado cuando pudimos así es que tengan un excelentísimo fin de semana que Dios los bendiga y vamos a correr a ver si estas ola nos dejan correr porque están muy bonitas para estar admirando para estarlas mirando vean vean que bonitas las olas nunca había visto que se estrellaran tan bonitas en las rocas como ahorita miren bueno esto no estuvo tan grande pero si así es que tengan excelentísimo y vamos a ver si ese jugo de raíz el número 14 con agüita de coco nos va a dar la oportunidad de que de que salgamos satisfactoriamente de aquí de la playa haber cumplido nuestra meta vamos por una hora una hora y veinte minutos gracias